¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué los sacrificaron a ellos? Son muchas las preguntas todavía sin respuesta en torno a la monumental Torre de Cráneos herejida por los mexicas como un culto a la vida y que ha permanecido sepultada durante 500 años bajo la Ciudad de México. Habla Raúl Barrera, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un hallazgo sumamente relevante, muy importante y que tiene que ver con la cosmovisión de este pueblo, de los mexicas de Tenochtitlán, que tiene relación con lo que ellos concebían con la vida y con la muerte. Entonces nosotros queremos saber quiénes son, quiénes fueron estos individuos que fueron sacrificados y que hoy se encuentran formando parte de esta torre arquitectónica. Todo comenzó en 2015 cuando los propietarios de un viejo edificio en desuso del centro de Ciudad de México, a espaldas de la catedral, pidieron a las autoridades permiso para rehabilitarlo. Hacer obras en las inmediaciones de la Plaza del Zócalo es una tarea sumamente delicada, puesto que allí se levantaban los 80 edificios del imponente recinto ceremonial de Tenochtitlán, ciudad de cuya caída se cumple medio milenio este año. Bajo el edificio hallaron miles de restos óseos y finalmente una imponente columna de cráneos. Ya no había ninguna duda, estaban frente al famoso Waison Pantley, comenta la también arqueóloga del lugar Lorena Vásquez. Entonces los mexicas tenían perfectamente claros que para que se mantuvieran los ciclos de vida del sol, había que alimentar ese sol y ese sol come corazones. Entonces cuando en realidad nosotros vemos muerte, ellos lo que ven es mantener el orden y el mantenimiento del cosmos, el mantenimiento del universo. Esa es como la premisa básica que debemos entender, que ellos lo que estaban buscando hacer era preservar la vida, no estaban buscando matar por matar. El Waison Pantley era una plataforma de unos 36 metros de longitud construida sobre el 1440, sobre la cual se erigían postes contravesaños donde se clavaban los cráneos de los sacrificados en honor a Huitzilopochtli, deida tutelar de la guerra en el aledaño Templo Mayor. Barrera, experimentado arqueólogo, todavía se sorprende por el buen estado de conservación de los cráneos a pesar de que las tropas de Hernán Cortés destruyeron los templos de Tenochtitlán en 1521 para construir con sus mismas piedras la Ciudad de México. Antes de abrir el espacio al público necesitan más respuestas, algunas de ellas se hallan quizás debajo de la catedral.